A ver, viendo mis estadísticas, el 97% de mi público es hombre, el 68% tiene entre 18 y 34 años. Lo que quiere decir que probablemente eres un estudiante de universidad o una persona que ya trabaja. Y como estudiante o persona que trabaja y utiliza la moto como medio de transporte, una necesidad más que un lujo, te puedo recomendar algunas motos que podrían ser tu primera moto o moto de uso diario en caso de que tengas otras motos. No mencionaré nada de media y alta cilindrada y mucho menos de precios exorbitantes. No considero como tal que unas sean mejores que otras, pero sí que cubran ciertas necesidades que un estudiante podría tener. Por lo general un estudiante no puede solventar muchos gastos, hay que ser realistas. Y de paso si te da miedo aprender a manejar o crees que en el proceso tendrás un accidente, te puede servir la Honda Dio. Motor confiable, mecánica simple, sistemas de frenos, CBS, una cajuela para meter tus herramientas o cuadernos, iluminación LED, buen consumo y buen manejo. Tal vez tengas compañeros que se burlen de ti, lo sé. Mi primera moto también fue una motoneta y tenía compañeros que se burlaban de eso, pero lo más chistoso es que ellos tenían que esperar el bus para irse a su casa. 35 mil pesos como nueva y en modelos antiguos ronda entre los 22 a 27 mil pesos. Y si quieres algo con un diseño diferente está la Honda Navi, una propuesta un tanto curiosa que traen el mismo motor y su precio base es de 30 mil 500 pesos. La siguiente moto que te voy a mencionar es la infalible y siempre confiable Italica FT 150 Grafito. La Grafito es una moto que destaca por mucho, entre sus virtudes cuesta 20 mil pesos y a veces menos si la agarras con descuento. Yo sé que Italica no ensambla bien sus motos, pero para esta cosa solo necesitas un juego de dados y apretarle algunas tuercas. De la Grafito no se puede esperar más que ir del punto A al punto B. Es súper barata por donde la veas, en consumo, en mantenimientos, en refacciones. Como única recomendación para esta moto solo te diría que cambies las llantas por unas de mejor calidad. No digo que lo hagas apenas saliendo de la agencia. Recuerda que eres un estudiante y que muy a huevo tienes para los materiales de tu tarea. Concuerdo con los comentarios que dejaron en la parodia que le hice, que esta cosa es como un Zuru pero en moto. Si tienes algo más de presupuesto y quieres un motor un poco más refinado en el manejo, está la opción de la Suzuki GN 125. La legendaria moto que viene siendo la misma desde los años 80. Conocida por su fiabilidad, buen consumo de combustible, diseño simple pero estético. Un costo de 38 mil 500 pesos. Pero si te interesa un diseño más moderno está la Honda CB 125 Twister. Las mismas ventajas de Suzuki y también con un motor confiable. Solo tiene 4 marchas pero créeme que en ciudad está de sobra. Cuesta 36 mil pesos. Personalmente prefiero la Twister 125 solo por tener llantas sin cámara. Es súper útil por si se te poncho una llanta. Solo tienes que dejar lo que poncho la llanta ahí y el aire no saldrá. Para algunos es algo sin importancia pero a mi me tocó una llanta ponchada precisamente en un día de examen y eso para mi fue una salvación. Ahora si quieres algo similar pero con un menor precio está la Itálica 125Z. No suele presentar muchos problemas graves. Esta sí con 5 marchas y la estética similar a la Twister 125 con un valor de 33 mil pesos mexicanos. Con la diferencia que la Twister 125 se revende mucho mejor que la 125Z. Te lo digo por experiencia. Tienes cualquier moto Honda o Yamaha y sale alguien de la coladera diciéndote Honda es Honda y te la compra como si fuera nueva. Teniendo una alternativa para Suzuki está la RC 125. Que literalmente fue un copiar y pegar en el diseño. Itálica lo cataloga como chopper para engañar a los incrédulos. Eso ya lo sabemos. Pero es mucho más barata con 26 mil 500 pesos. 12 mil pesos de diferencia. Ahí sí lo puedes pensar un poquito. La diferencia de precios es considerable. La GN 125 tendrá mejor reventa. Eso está claro. Pero 12 mil pesos es una diferencia que ya se nota para cuando un estudiante tiene que asumir el gasto. Pero está genial que siempre existan estas opciones. Y la moto más cara que se puede hablar para un estudiambre es la Hero Home 160R. Para esta moto creo que es mejor saberle un poco a la mecánica, saber hacer tus propios servicios y arreglar detalles menores. Ya que el servicio de Itálica es probable que no le hagan nada o te puedan joder la moto. Tiene doble freno de disco, ABS, mono canal, iluminación LED, buena potencia y consumo de combustible. La puedes sacar a crédito a cambio de tu alma por 3 mil años a un sobreprecio. Como cualquier Itálica. Le quiero dar el beneficio de la duda de que es una buena moto porque en países en donde ya ha tenido presencia ha sido una moto aceptable por su precio. Ahora bien, sé que nadie te dice qué hacer porque eres una máquina experta en decisiones financieras. Así que si no te interesa ninguna de estas opciones, solo te quiero recomendar que evites lo siguiente. Cualquier moto, Velocity, es una marca de bicicletas wey que vende motos. Ninguno de sus modelos tiene nada que Itálica no tenga, no tiene nada interesante. Lo mismo con Islo y Carabella. Si quieres perder tu tiempo, mejor compra un bote de pintura, tíralo al piso y espera que se seque. Tendrás una experiencia similar a comprar cualquier moto de estas marcas. No tienen refacciones, nulo servicio post-venta. Con vento no podrías tener muchos problemas o en teoría no deberías. Tiene motos que sí son muy buenas. Muchas son repetidas y sacan versión tras versión de la misma moto. Yo asumo que con vento podrías tomar una decisión algo arriesgada. Y lo único que te recomiendo es que no tomes riesgos innecesarios.